Llevamos en la música ya un buen tiempo, ya estamos llegando a unos 17, 18 años tratando de aprender porque este es un camino bastante largo, más que todo dedicados al rescate de la cultura de nuestra música colombiana. Yo siempre he tenido como base fundamental en la parte musical que es mostrar lo que hacemos, lo que aprendimos de nuestros abuelos, de nuestros padres, del pasado. California es la huente de inspiración, California fue este lugar bonito donde tuvimos que hacer muchas cosas, aquí desde aprender a sembrar, desde aprender a sembrar una planta, sembrar el maíz, porque somos campesinos con mucho orgullo, también mineros, yo soy minero de tradición, desde que nací uno crece entre los mineros, aprende a sacar el oro así de manera tradicional y tuvimos que ir a sacar un gramito de oro para poder comprar los instrumentos, para poder inyectarle a la música. Dice... Tu armadura está tan fuerte, no he podido derrotar la que coraza resistente, la que tienes en el alma... A ver, nuestro día a día es... ya tuvimos que creernos el cuento de la música. Yo empecé como con un propósito de mantener la música como un hobby, como una experiencia personal, como encontrar un buen uso del tiempo libre, dedicado a hacer un trabajo con mucha seriedad. La verdad que estamos felices porque nuestra vida se está convirtiendo en un quehacer diario de que solo hay ya en nuestra mente música y el rescate cultural. Entonces, por medio de la música hemos logrado que en nuestro proyecto lleguen niños, lleguen jóvenes, lleguen adultos, lleguen personas de diferentes edades, porque no solo van a lo mejor a una parranda, a una fiesta, van también encaminándose a encontrar en nosotros la escuela para que su hijo aprenda a tocar una guitarra. Ya se me acabaron todas las armas de dotación y con ninguna he podido impactar tu corazón. La minería me dejó una gran lección, un aprendizaje. El oro es una riqueza. Muy grande. Pero descubrí siendo minero que la riqueza más grande somos nosotros las personas. Aprendí de ver la tierra como nos enseña, de la necesidad de nosotros cuidarnos la salud y también cuidar la salud de la tierra. Es con orgullo bastante satisfactorio ser minero, pero los mineros tenemos que prepararnos. Los mineros tenemos que aceptar primero que todo la ley y el cumplimiento de la ley y el cumplimiento de la tecnología. En Colombia se puede hacer minería bien. Eso está claro. Nosotros tenemos que aceptar la ley, es decir, permitir la academia, permitir la tecnología, permitir ser llevados por medio de los parámetros legales. Y el mensaje es que nunca desistir de los sueños. Como ustedes ven hoy que me visitan en mi casa, a lo mejor si yo me hubiera cansado hace cinco años, no hubiera logrado lo que logré, teniendo paciencia, hasta ahora persistiendo, insistiendo, trabajando, porque uno nunca debe parar de trabajar, ni nunca debe desanimarse si el camino no se da. Siempre la persistencia para lograr una meta, nunca renunciar a los sueños. Ese es el mensaje más importante. Cuando estemos cerca, si vas caminando, controla tu cuerpo, no lo muevas tanto. Y es que ya tus curvas me tienen pendejo, pues siento que todo se para en mi pecho, desde los pulmones hasta el corazón, sienten lo ajustado de tu pantalón. Hagamos un trato y te vuelvo a mirar, no lo muevas tanto para caminar. Hagamos un trato y sería hasta tu esclavo, no seas minifaldas ni llena apretado. Te hicimos un trato por bien de los dos, que te miren otros, ay pero yo no.